¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, pues resulta que hay unos panameños, unos creadores de contenido que se la pasan diciendo que Panamá es esto, Panamá es el otro, que es la mejor selección de Centroamérica que Brasil y Panamá básicamente son lo mismo que Panamá es la Brasil de CONCACAF y Panamá es la selección que más ha crecido según FIFA por encima de Francia, que Argentina Está bien, miren, uno es capaz de hacer su contenido, uno siempre quiere que su selección le vaya bien pero cuando hablas de soberbia, cuando hablas de humildad, cuando eres lo contrario pues creo que aquí las cosas no van por buen puerto, ¿no? No hay dudas, México hoy por hoy es una selección con muchos contrastes y viene un partido de Panamá contra México resulta que hay unos creadores de contenido de Panamá, unos panameños que se burlaron de México Llegó el periodista Gibran Araije de TUDN y en ese dime y directe expuso una verdad, ¿no? Él dice que México está para pelear contra Uruguay, contra Chile, contra Brasil, contra los más grandes y sí, México está para pelear con rivales de mayor envergadura y dice que pues jugar contra Panamá, retroceder y perder el tiempo por lo del proceso y que pues te va a dejar más jugar contra rivales de más envergadura que contra Panamá Esa opinión es muy válida y la verdad hasta cierto punto tiene razón pero no es para que mucha gente de Panamá se ofenda porque es la realidad de unas cosas Es como si a tú Tomás Chris le preguntas, oye, ¿contra quién quieres enfrentarte? ¿Contra Belice o quieres enfrentarte contra Uruguay? Te va a decir mil veces Uruguay Es como cualquier selección, a la selección de Guatemala ¿Contra quién te quieres enfrentar? ¿Contra Argentina o te quieres enfrentar contra islas islas vírgenes católicas, islas vírgenes islandesas? Pues te van a decir mil veces Argentina, ¿no? Es lo más obvio, señor, ¿ustedes qué quieren? ¿Salir con una rusa bien tetona o salir con, no lo sé Pues no lo sé, con X, ¿no? Con tu vecina de al lado que tiene tres hijos que tiene sobrepeso y a duras penas puede caminar O sea, digo, ¿me entienden? Es una cosa que no entiendo acá Y los panameños entraron al ruedo, este canal que se la pasan hablando incongruencias se la pasan defendiendo a Panamá y a Capaya Espadora y después de estos comentarios de este pseudo periodista porque es un más porrista de Televisa Pues se ofenden, se hacen los ofendidos ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estos creadores de contenido panameños? Cuando atacan a su selección y saben que su selección es buena Pero no se puede comparar con México Es como si dijeran, oye, Panamá se debe de comparar con Belicia porque Centroamérica, dices, güey, no mames, no Es como México, ellos dicen que México no se puede comparar con Uruguay que no se puede comparar con Chile que no se puede comparar, ¿cómo no se va a comparar con los mejores? Si México es de los mejores que hay en el mundo En CONCACAF es de lo mejor que hay Si no el más grande de CONCACAF Eso lo hace ser un titán de su área Entonces se puede comparar con Argentina, con Brasil Con España, con Francia Porque son los mejores de su confederación Aquí no estoy diciendo que México es mejor que ellos Pero se puede comparar, claro que sí Pero después de estas palabras de Gibran Araije Sacan media hora hablando mierda de México Y como ellos saben que si dicen una cosa Si realmente dicen lo que piensan Todos los canales mexicanos van a hablar de ellos Pero son muy listos porque maquillen sus palabras Y los hacen ver y dicen Atacan después, esconden la mano Te avientan la piedra y esconden la mano Son listos a la hora de tirar sus críticas Debemos de leer entre líneas Pero se burlan de México Sacan la carta de siempre de Estados Unidos Cuando se ven Cuando una selección se ve follada Se ve destruida por Papá México O gigante de la CONCACAF Sacan la carta de Estados Unidos Porque su selección es tan mala Su selección es tan pobre Cuando su selección ve la playa de México Se cagan Esa es culpa de mía, de usted Mexicano, hermana mexicana No es culpa de nosotros Es culpa de que su selección es cagona Si crece y todo y muy bien Pero su liga Sus campos de fútbol dan pena Cada viernes me manda un suscriptor Un video de un panameño Que se rompe los ligamentos cruzados Del partido de San Miguelito Contra la Alianza Del Tauro contra el Árabe Unido Porque esos campos son una lágrima Y así tienen cara para decir Que Panamá es la mejor selección Que ha crecido según la FIFA Que ha crecido En soberbia tal vez Porque se la pasan burlándose de Guatemala Se la pasan burlándose de El Salvador Se la pasan burlándose de Costa Rica De Honduras Eso es lo que hacen Pero para qué atacar a todo un país A toda una selección Solamente porque un pseudo periodista Dice la verdad Que México está para cosas mejores La verdad, sí México pierde el tiempo en CONCACAF Es lo que es No, es lo mismo Hacia Christensen A su técnico le preguntan ¿Contra quién te quieres enfrentar? ¿Te quieres enfrentar contra Contra la selección de Contra la selección de Surinambo? ¿Te quieres enfrentar contra Francia? Te van a decir Francia, hermano Mil veces Entonces aquí El pseudo periodista No dijo nada malo Simplemente fue su opinión Pero uh No Vean lo que dijeron estos Estos Peroristas Y hoy por hoy Aunque le cueste México no tiene nada que mirar a Uruguay México tiene que mirar a Uruguay Pues no Si yo recuerdo México le ha ganado Copas América a Uruguay México nos hemos enfrentado Mundiales a Uruguay Con la Uruguay de Luis Suárez De Cabana en México El último mes le ganó en Copa América Digo, les duele la vagina por México A Chile Ni a Alemania Chile Le hemos ganado a Chile En Copas América también Si nos han metido Un 7 a 7 y tantos y todo Pero hoy por hoy Chile no ha ido al Mundial El último Mundial Fue México, verdad En el 2018 fue México Si fue Chile No Bueno Alemania ni a Brasil Alemania ni a Brasil Bueno, a Alemania ya le ganamos En el Mundial Le empatamos ahorita Y Brasil igual A Brasil ya le ganamos Copa Confederaciones Olímpicos Mundiales Amistosos En Copa América ¿Les duele la vagina A este creador de contenido De Panamá? Porque no es su nivel No es nuestro nivel Repito, hace dos meses Nos inventamos a Alemania Y les empatamos Con Gundogan Con Troncastatua Con Joshua Kimmich Con Shula Con Goretzka Le empatamos Eso es nuestro nivel Como mexicanos Sabemos bien de nuestro nivel De nuestra selección Sí Hoy estamos dando pena ajena Claro que sí Pero podemos ver a los ojos Y hemos visto En Mundiales A los ojos Hacernos de gran nivel Y les hemos ganado O sea repito Porque atacan a su selección Tú tienes que atacar De vuelta a México ¿A dónde están parados? Y aparte De Panamá Que la selección de Panamá Sí está creciendo Pero ya apenas le ganan A Costa Rica Y piensan que le pueden ganar A Francia Alemania Y a España ¿A dónde estamos situados? Después dicen que el mexicano Es el soberbio Que el mexicano Es el que Tira de cara Y que queremos La copa del mundo Ve ahí la La disparidad De criterio Sus comentarios Pasan Repito De media hora Bulándose de México Dicen que Panamá Es la selección Con mayor crecimiento Según la FIFA Por encima de Argentina Que Panamá Es mejor que Brasil Que Panamá Es mejor que Francia ¿Cuántas Copas Oro Han ganado? ¿Cuántas Ligas de Naciones Han ganado? Si no recuerdo México Fue el Quienes ganó La Copa Oro Y saca la carta De Estados Unidos Que Estados Unidos Es mejor que México Bueno, no El último campeón De la Champions Es mexicano El último Campeón de Copa Oro Es mexicano México Si fue al mundial Del 2018 Y del 2022 No sé De dónde Que se basa México tiene una Copa Confederación Estados Unidos No México tiene Olimpiadas Estados Unidos No México tiene campeones Mundiales de categorías Menores Estados Unidos No México ha llegado A una final De mundial de clubes Estados Unidos No Que somos soberbios Pues repito Ellos se la pasan Burlándose de Guatemala Se la pasan Burlándose de Honduras De Costa Rica Porque seguro Ellos son la Brasil De CONCACAF Que Estados Unidos Tiene a todos Sus mejores jugadores En Europa ¿De qué sirve Que tengas Todos tus mejores jugadores En Europa Si no haces nada En los mundiales ¿De qué sirve Tener a todos Jugadores en Europa Si no ganas Ni la Copa Oro México Cuando tuvo Todos mejores Tuvo A sus jugadores En la liga mexicana Le ganamos a Brasil Todos jugaban En la liga MX Eso no tiene nada que ver A dónde juegan Si en Francia En Italia ¿De qué importa Dónde juegan? Vean Honduras Tenía a sus jugadores En equipos grandes Y no le pueden ganar Ni a México Que México Ha caído en soberbia No Los panameños Se han caído En soberbia Ahora Que medianamente Están haciendo Las cosas bien Pero ni al mundial Van Pues piensa Que son los mejores De CONCACAF Y al parecer No es así Que México Le robó A los hondureños Digo Pues ahora Hasta defienden A Honduras Por contratar Lamentarle Caca a México Pues no Que tiene la culpa De que México La arbitraje Norteamericano Los que realmente Son los dueños De CONCACAF Los presidentes Los ejecutivos Son estadounidenses ¿México roba? ¿Cuándo has visto Alguien Un presidente De la federación A un jugador Sacar amarillas O rojas Que yo sepa Ningún árbitro es mexicano Que ha ayudado a México Y dicen que roban Pues vean Cuando no saben Ni qué decir Cuando no hay argumentos Para contrarrestar El fútbol de México Sacan esto Sacan esos Esos verdaderos colores Odian a México Odian a toda Centroamérica El único que apoyan Es a Panamá Y está bien Mira pero que lo digan Pero que no le engañen A la gente Que no le engañen A la gente Que Panamá México Que gana el mejor Si gana Panamá Muy bien Muy bien No pasa nada Es fútbol Si gana México Está muy bien ¿No? Obviamente yo Como mexicano Quiero que gane México Claro está Pero si gana Panamá Está muy bien No pasa nada Es fútbol Habrá revanchas Pero estos tipos No lo ven así Es fútbol No la guerra Hermanos No la soberbia Simplemente disfrutemos El fútbol Y no caigamos En ese tipo De provocaciones Y esta mierda Si un periodista Panameño Si un periodista Mexicano Dice sus cosas Está bien Pero responder Fuego con fuego Nunca va a llevar A ningún lugar Vía México Cabrones Vía Panamá Un saludo No la vergüenza No la vergüenza No la vergüenza